Y ahora, siguiendo con la tónica que veníamos haciendo en los últimos programas, tenemos a un invitado aquí en el plató y bueno, tuvimos pilotos, tuvimos copiloto, tuvimos de todas las especialidades y queríamos por una vez también tener a una persona que fuese organizadora de una carrera. Aunque en este caso se unen muchas cosas porque aparte de organizador fue piloto, fue presidente de la Federación Asturiana de Automovilismo, o sea, en el tema del automovilismo fue muchísimas cosas durante muchos años. Buenas tardes, Aladino, ¿qué tal? Buenas tardes a vosotros, gracias por haberme llamado y me siento muy feliz de estar aquí con vosotros. Bienvenido a Bins Motorsport. Bueno, pues después de tiempo de hace unos meses que no sabíamos nada de ti desde tu salida de la Federación Asturiana, pues bueno, es un placer tenerte aquí, sobre todo en la semana de la carrera que tú organizas. ¿Qué tal va el tema de la subida al fito? Bueno, la carrera va muy bien, el problema que tenemos la mayoría de todos los organizadores, simple y llanamente, es el dinero. Una prueba del fito que se mueve en ochenta y tantos mil euros, como fueron el año pasado, estamos en sesenta y tantos mil, no sé cómo lo haremos, pero después buscaremos la magia, no sé cómo lo haremos. Vemos que traes un cartel de la subida. Sí, yo quería mostrar el cartel de todos los sponsors. Supongo que conociéndote eso es lo que querrías hacer. Pues, me gustaría hacerlo, agradecer a todos ellos que están aquí, de Guase Soviedo, por supuesto, a Limerca, o sea, toda esta gente que ayuda, Asturias, País Natural, El Principado, en fin, de Guase Prieto, que también nos ayuda este año, en fin, una serie de sinónimos y gente que están permanente con nosotros, ayudándonos para que podamos sacar adelante lo que es el presupuesto del fito, si no, sería francamente imposible, ¿no? Esto es una cosa que tú también lo entiendes y vuestra empresa también entenderá de que antiguamente no nos dejaban sacar nada, ¿no? Pues ahora hoy podemos, digamos, intentar por todos los medios que los sponsors salgan en todos los medios de comunicación, porque si no, sería francamente una cosa muy difícil, ¿no? Por supuesto. Ahora vamos a hablar de la carrera que va a ser este fin de semana, próximo, ¿qué pasa? Sabemos que hay un problema de un plante de unos pilotos, ¿cuál es el problema que pasa actualmente en el fito? Para que todos los oyentes, los oyentes no, los espectadores puedan saber. Sí, porque parece ser que andan por ahí escribiendo algunas cosas, no sé en dónde, yo de esas cosas no me quiero meter para nada. Yo fui el viernes, me fui para Portugal, fuimos a Portugal, hicimos una mini presentación del fito y hablamos de Asturias Paraíso Natural, que es nuestro sponsor, y me encuentro con la sorpresa de que había unas condiciones de que los GT no querían participar en el fito. Bueno, la versión no es que no quieran participar en el fito, que es muy importante que lo sepamos, simplemente que es una pequeña, no guerrilla, pero guerrilla en sí, con la Federación Española, porque en su momento el grupo de los GT habían pedido una entrevista con la española y habían pedido unas condiciones especiales con respecto para participar en todas las pruebas de Asturias. Eso es lo primero. Segundo, las condiciones que piden. Piden, lo primero, que sea un hotel, dos o tres noches, para su equipo y para todo, de un hotel de cuatro estrellas como mínimo. Disculpa un momento, porque dijiste que era para las carreras que se celebren en Asturias. No, 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 el Campeonato de España. Ah, el Campeonato de España. No sé, efectivamente, pido disculpas y tal. En las pruebas del Campeonato de España, ellos intentan que se les pague un hotel de cuatro estrellas como mínimo, quieren que se les demos una prima de salida, por lo que veo, no sé si hablaban de 500 euros, no me recuerdo muy bien, los que salgan, los que tengan un recorrido menos de, más de 500 kilómetros. Después, algo más. Ah, la inscripción y no sé qué, alguna cosa más. Bueno, así, por encima de todo eso. Entonces, yo no lo veo mal que el piloto pida, porque me parece muy lógico, sus coches son espectaculares y me parece maravilloso. Pero, claro, el mismo día sábado que estuve con José Antonio Zambona, que para mí me parece un excelentísimo amigo y una excelentísima persona, lo comentamos y yo, instintivamente, le dije, bueno, pues nada, pues adelante. Nosotros lo que hacemos es o pagarte un 50% o el 100% de los que vengan tan lejos la inscripción y tal. Cuando reaccionamos, la española ha dicho que la inscripción ya estaban cerradas y no se podía hacer nada. Por la tarde, noche, después, yo empecé a recapacitar y empecé a darme cuenta que a lo mejor estaba cometiendo un error. Vamos a ver. Lo primero, es un tema que deben de consensuirse, deben de trabajarlo con la Federación Española. Si tienen que hacer unos premios a final de temporada, yo creo que habrá que buscar la manera que cada organizador pongamos un dinero. No es mala idea lo que ellos están proponiendo para ellos. No me gusta eso de los hoteles, no me gusta eso de primar solamente a ellos, porque entonces aquellos pilotos, aquellos que participan, y lo que hemos participado en la época nuestra, con un 5.000, con un Clio, que los pobres tienen que pagar los propios mecánicos la inscripción, que tienen que ir con las ruedas prestadas de un amigo, todo esto, ¿a eso qué le decimos? Eso es lo que yo quería preguntarte. ¿Por qué tiene que existir esa diferencia? O sea, ¿hay algún motivo que se pueda explicar y que se pueda entender para que exijan esa diferencia de trato con respecto a los demás pilotos? Muy bien. El motivo, creo, creo, es que ellos son unos coches, y es verdad, son unos coches maravillosos, son unos coches espectaculares, y lógicamente el mantenimiento vale una fortuna. Yo todo eso lo entiendo, pero creo, creo, me lo dijo Antonio, yo creo que empezar justamente con el FITO, hacer este plante con respecto a unas reuniones que piden con toda lógica que nos puedan pedir, yo no estoy de acuerdo en algunas cosas que pidan, pero yo creo que quedaba mucho mejor el reunirse organizadores, pilotos, federación, y todos juntos, para que a final de año digamos, bueno, señores, vamos a hacer una cosa, vamos a tener que dar premios por lo menos a los CM también que lo merecen, a los GTs y a alguno de ellos. A ver, organizadores, ¿qué os parece? Y entonces, dar, no sé, a final de temporada, como se hace en el Campeonato Europa, se da mil o mil quinientos euros por organizador, ¿vale? Y a final de temporada se hace la entrega de premios no con el Salón de la Federación Española, que es el Consejo Superior de Deportes, que además le dedican un minuto para los que es montaña. Se puede hacer una entrega de premios digna en cualquier parte de España, en cualquier parte de cualquier organizador del Campeonato de España, podemos organizarlo en un hotel, podemos hacer una entrega de premios digna, que se merece lo que es un Campeonato de España. Es una idea que yo siempre vengo diciendo. En el Campeonato Europa se hacen en los distintos países de Europa. Es decir, tú organizas una prueba, el año que viene solicitas y entregas tú la entrega de premios. Se vienen de todos los organizadores, vienen a ese evento, conocen tu ciudad y, de paso, es un dinero que depositamos todos los organizadores y se llevan los premios, se llevan los trofeos y se llevan todo. Eso no es una fórmula nueva, porque ya se hizo en varias ocasiones ese tipo de entregas. Yo me acuerdo de que en el Campeonato de Históricos de Rallis se celebró una entrega de premios de final de año en la ciudad donde fue el último rally, en aquel caso, en el año 2009-2010, no recuerdo bien, fue en San Sebastián. Exactamente. Bueno, yo lo que quiero decirte, Lolo, con esto, que me parece que ellos pidan, porque me parece muy lógico, también tienen derecho a pedir a los demás. Yo no estoy de acuerdo con eso de hotel, ecuado y tal, pero sí se puede hacer unos premios a final de temporada. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo con ellos. Pero el hacer esto, nada. Bien, eso por un lado. Que sepan que el FITO no tiene nada que ver con este tema. Es un tema ellos con la Federación y el FITO, lamentablemente, como siempre, paga el plato roto de los demás. En fin, yo no estoy muy de acuerdo, estoy un poco agrio con ese tema, porque no me parece que el FITO tenga que pagar el plato de un tema que tienen los GTs directamente con la propia española. Ahora, como siempre, tal, algunos dicen que si nosotros tenemos privilegiación por los italianos, no, yo no tengo privilegiación por ninguno. Pero esto es una prueba de campeonato de Europa y yo quiero los regionales, quiero los de nacional y quiero los de campeonato de Europa. Y a todo el mundo los dato por un igual. Yo no tengo discriminación con ninguno. Y a mí tanta importancia tiene el que va con un Clio, con un Zinca, como el que tiene una barqueta de 700 caballos. Hombre, para el espectáculo es uno y el otro, sí, pero yo tengo que mirar por todos los pilotos, por lo menos en mi prueba. Yo de discriminación con ninguno. Entonces, creo que lo que han pedido, y en el momento que lo piden, creo que no es el momento cortarlo por la mitad de temporada y sacar eso, es mi opinión. Con respecto al FITO, me preguntabas, ¿no? En el FITO tenemos unos 120 y tantos inscritos, yo no sé si son 120, andaremos por ahí la cifra, es ya una cifra bastante abundante. Tenemos los máximos tenores del campeonato de Europa, vienen todos, tenemos todos los asturianos, que me parece que la mayoría están todos, también vienen los del Campeonato de España, que van a venir todos, la realidad vienen todos. Nos vienen este año, paradójicamente, vienen algunos pilotos nuevos del Campeonato de Europa, de Campeonato de España también he visto algunos pilotos, también que también están dentro de lo que es la prueba, y la verdad es que, bueno, tenemos una inscripción de lujo, agradecer a todos los pilotos, que tengamos suerte, que el tiempo no nos va a acompañar mucho, pero yo creo que va a ser una prueba, francamente, muy buena en ese aspecto, creo que va a ser un éxito por todos los medios, yo lo tengo, vamos, creo, ya actualmente con la participación, ya es para estar ahí. Lo que sí, Lolo, les pido a toda la gente que nos estén escuchando, la FIA va a venir, seguramente que no venga Ari Batanen, pero viene el mano derecha de Ari Batanen, que es el responsable de seguridad, viene la Michén Butón, sobre todo para el tema de seguridad, y vienen dos inspectores, no uno, dos inspectores de la FIA, solamente para mirar que no esté ninguna persona al lado de ningún quarter right y mal situada, porque hasta prácticamente podemos perder lo que es el Campeonato Europa, eso es impepilable. Eso es una cosa muy importante y además es una cosa sobre la que quería preguntarte, que es que la subida fue siempre una subida de muchísima afluencia de público y hasta incluso a mediados de la primera década de este siglo, sobre el 2005, fue su máximo auge de gente y ahora parece que cada vez estáis luchando más en temas de seguridad, en hacer que la subida sea cada vez más segura de ver cómo va ese tema, ¿lo tenéis controlado? Muy bien, Lolo, gracias por la pregunta, porque yo tengo que agradecer al Gobierno regional, porque han tomado unos dispositivos muy especiales prohibidos a la acampada, hemos tenido la suerte que la propia Guardia Civil nos ha ayudado mucho en ese aspecto, tanto el SEPRONA como la Guardia Civil, como todos, han prohibido lo que es la acampada total, por lo tanto, yo no se puede acampar en el FITO, yo creo que hemos contratado más gente de seguridad, porque es de la única manera que una prueba vaya adelante y la verdad es que tenemos, yo creo que va a ir aficionado de verdad, aquel que iba a montar el show, aquel que iba a una tienda de campaña, a hacer de todo y valía todo y tal, de momento, a Dios gracias, lo tenemos bastante solucionado y lo único que recomiendo y pido a todos los que nos gusta el motor, que nadie se arrima a las vallas, a los New Jersey que hay o los que sea, o los guardarrais que es lo que tenemos, porque está terminantemente prohibida la FIA, tienen que estar a 10, 12 metros de la carretera y les pido encarecidamente, porque si no lo doy la FIA, no pueden castigar y Asturias se puede quedar, o España, Asturias, para mí Asturias ahora mismo, no podemos quedarse en una de las mejores pruebas del Campeonato de Europa. Desde luego que el tema de la seguridad es algo que vosotros tenéis muy bien controlado, ¿cuántas personas trabajan aproximadamente en una organización como la vuestra, del FITO, que tiene tantísima gente, tantísima afluencia de público? Vaya pregunta, sí señor. Mira, ayer hemos estado mirando por los hoteles, en total tenemos 196 habitaciones, 196 contratadas por nosotros, y tenemos en total bocadillos, casi 400 bocadillos. Quiere decir que nosotros por los bocadillos sabemos las personas que trabajan en el FITO. Es fundamental, ¿eh? Sí, tú te ríes, pero ese bocadillo es una cosa que tenemos que dar. Sobre 400 y pico personas estamos trabajando en seguridad, solamente tendremos como 60 o 70 personas privadas, con las cuales tenemos que pagarles, claro. Ese es el hándicap mayor que tenemos en el tipo de organizaciones, ¿no? Que hay que pagar la ciudad privada, los comisarios de ruta, los cronometradores, los radioenlaces, bueno, mucho, son mucha gente los que van, después todas las ambulancias, toda la gente de grúas, uff, mucha gente, mucha gente. La verdad que llevamos mucha gente, tenemos que cerrar alrededor de lo que es Riondas, cerrar los círculos de las carreteras para que no se embotellen dentro de lo que es la prueba. Uff, tenemos mucha gente, todo muy bien organizado, tengo un equipo, lo digo con sinceridad, están trabajando muy bien, el caso de Carmen, el caso de Juanma, Juan, no sé, Quique, bueno, qué sé yo. Gente que lleva un montón de años. Que lleva muchos años conmigo y la verdad que están haciendo una labor muy, muy positiva, agradecer al ayuntamiento de Riondas, por supuesto, la gente de Riondas, los negociantes, los restaurantes, todos se han volcado con nosotros y bueno, y ahí estamos luchando para que este fito vaya adelante y que, por lo menos, que tengamos suerte, que salga todo muy bien, como el año pasado, evitar de que algunos se suban en las vallas, que eso es terminantemente prohibido y este año la FIA, bueno, lo va a tener muy en regla. ¿Va a mirar bien ese tema? Va a mirar mucho y les pido encarecidamente a toda la gente que va a asistir al fito que, por favor, miren y que no se coloquen mal porque si no podemos perder la prueba. Y si aquel que le gusta y está viendo a la gente mal situada, que sean ellos los que hagan de seguridad también para nosotros, que sería de verdad de agradecerle a todos. Bueno, pues ahora es el momento de pedirle a los espectadores que nos están viendo y a los aficionados en general que miren mucho por ese tema que, por favor, aunque solo sea por afición y además por respeto a esas 400 personas que están trabajando en el fito, que están trabajando muchas de ellas de manera desinteresada, supongo, pues que se sitúen en lugares seguros y que este deporte pueda seguir al nivel que tenemos actualmente aquí, en este caso, en la subida al fito del Campeonato Europa. Muchas gracias a Ladino por estar aquí con nosotros. Desde luego que yo sabía que se nos iba a quedar muy pequeño el tiempo porque se acabó muy pronto, pero sí me gustaría otro día citarte aquí en el programa para hablar no solo del fito sino de toda tu experiencia a lo largo de muchísimos años tanto en la Federación Asturiana como de piloto que sin duda tendrás muchísimas anécdotas que contar y cosas que a todos nos van a interesar. Te lo agradezco mucho, gracias a vosotros porque hasta esta empresa que valora mucho lo que es el automovilismo, a los empresarios de ella, a vosotros que hacéis posible que el automovilismo vaya adelante y bueno, que me tienes para tu disposición, querido Lolo, para lo que necesitéis. Pues muchas gracias, Ladino y hasta pronto. A vosotros. Gracias.